y dieron la salida y se fueron a la lucha, salida preciosa para el grupo Numismático a la parte de adentro está tratando de dominar, bien afuera Modernistic viene adelantando y pasa al frente en los primeros 200 metros, tiene muy cerca a Numismático en pelea al centro con Husky Driver también en la lucha Aguas Bonense que ahora queda un poquito incómodo en la lucha por el tercero último Incredible Crit, escasamente tres cuerpos del líder que lo pasa a hacer limpiamente Modernistic en mitad de la primera curva y con ventaja de cuerpo y medio, para el segundo está Aguas Bonense en pelea con Husky Driver adentro a medio cuerpo de la pelea, Incredible Crit a la parte de afuera busca unirse desde la cuarta posición, el último puesto a unos tres cuerpos, cuatro ahora entrando en la recta del frente de Numismático, 24-26 el primer parcial en los mil metros, sigue dominando Modernistic, tiene un cuerpo claro en la delantera contra Aguas Bonense que domina para el segundo al pescuezo a medio ahora en el tercero Husky Driver en pelea con Incredible Crit por la parte exterior el último puesto a unos seis cuerpos es de Numismático, la media milla en 48-62, paso parejo para Modernistic que están ya entrando hacia los 600 dominando por cuerpo y medio Husky Driver busca y consigue ahora el segundo lugar, a medio cuerpo Aguas Bonense al tercero a la cabeza Incredible Crit afuera en el cuarto, están faltando 500 metros para el final Modernistic despega dos cuerpos, sigue la pelea por el segundo Husky Driver vuelve a dominar por medio contra Aguas Bonense que repite por la parte de afuera mientras eso ocurre, Modernistic se despega, entrando a la recta final tiene cuatro cuerpos, Husky Driver domina limpio para el segundo lugar, en el tercero Incredible Crit en pelea con Aguas Bonense, pero en los 150 finales Modernistic tiene cuatro cuerpos para el segundo Husky Driver y es lo mejor que puede hacer al momento porque en los 50 el que está al frente no puede perder, Modernistic gana por cuatro cuerpos, para el segundo llega Husky Driver, tercero numismático, cuarto finaliza Aguas Bonense y el último puesto para Incredible Crit